¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi canal Mundo Esotérico de Cris Bueno pues hoy les traigo uno de esos videos que ustedes ya tanto esperaban Este se va a tratar de un ritual para el amor Si, van a comenzar por hacer su propio jabón Sería muy complicado o muy largo decirles a ustedes como se realiza el preparar un jabón Pero yo les recomiendo que utilicen uno que ya tengan en casa, que este nuevo por supuesto Y que sea de un aroma que les guste y de la forma que les guste Bueno pues lo que van a hacer es preparar su jabón Y ya que lo tengan en una charola extendida Como un tanto así de grueso O bueno no una charola, algo más pequeño, un recipiente Lo que ustedes van a necesitar es un molde de galletas Un cortador de galletas en forma de corazón Y ya cuando esté completamente frío Ustedes lo que van a hacer es pasarla para hacer sus corazones Pueden hacer muchos o pueden hacer uno grande Dependiendo de ustedes como lo quieran Incluso pueden comprar un molde así como para pastel Y hacerse un mega jabón Aunque no lo recomiendo Lo mejor es estos Y lo que van a estar echándole en el preparado Va a ser esencia del amor Esta es una esencia pura Que tiene un aroma muy delicioso Y por el cual van a estar ustedes oliendo muy rico Bueno Aquí va el ritual en sí ¡Gracias!